La relación tirante entre el gobierno nacional, entre el presidente Javier Milei y las provincias se hace por momentos cada vez más tensa. Y esto en un contexto donde el diálogo debe empezar a entablarse de cara al pacto de mayo, el 25 de mayo, en Córdoba. ¿Cómo vive la gente esto? ¿Te preocupa que no haya un diálogo fluido entre gobernadores y presidentes? Sí, es necesario. Necesario porque, a ver, estamos hablando de un país federal, necesitamos justamente eso, tener un diálogo entre lo que es la cabeza del administrador con los diferentes sectores del interior. Y en este contexto se viene, por lo menos para mayo, el pacto de mayo. ¿Lo ves viable? ¿Lo ves con posibilidad de firmar? Más que viable, es necesario. Creo que tenemos que, de una vez por todas, empezar a pensar en un país íntegro y mirar hacia adelante. En este juego político se juegan muchos intereses y un poco las mezquindades de las partes. ¿La ley de bases se va a votar? Se tiene que votar. Es parte, digamos, del juego y de este cambio que tiene que venir. No les gusta mucho, sí es cierto, pero hay que discutirla, principalmente porque el Congreso está para eso. El pacto de mayo, el gobierno con los gobernadores, ¿cómo lo ves? ¿Se puede firmar? Lo veo difícil. Si no le dan la plata a los gobernadores, lo veo muy difícil. Creo que es una cuestión de dinero, nada más. ¿Todo pasa por el dinero? Todo. ¿En la política pasa por el dinero todo? Casi todo. En la vida. ¿Te preocupa que haya una relación tensa entre las diferentes provincias y el gobierno? Y cuando lo votamos a este señor, yo lo voté, sabía que esto venía. No hay otra forma. ¿La ley de bases se aprueba? No creo. Va a tener que hacer de a poquito y con cuenta gota. ¿El pacto de mayo, cómo lo ves? Lo veo muy superficial, tendría que ser más profundo porque hasta ahora es una receta liberal. ¿Ves viabilidad en la firma para el pacto de mayo? Los proyectos de tu corte liberal ya tuvimos en el país y quedaron en nada, en agua de borrajas. Así que no sé, ¿este capaz que quede igual o no? La sociedad cada vez más pobre, más pauperizada. Depende como simplemente también. ¿Te preocupa la relación de tirantes entre el gobierno y las provincias en un país federal como el nuestro? Sí, federal. En los papeles, porque preocupa porque si no se ponen de acuerdo, el país se puede ir todavía más abajo. Y si se ponen de acuerdo, no sabemos en qué se ponen de acuerdo. No sabemos qué están negociando, tampoco. ¿La ley de bases, cómo la ves? ¿Se aprueba? No sé, se probará en parte, no creo que se apruebe todo. A continuación se va a votar en general en el proyecto de ley bases. ¿Se va a aprobar la ley de bases? Yo creo que sí. No como quiera el gobierno. ¿Te asusta un poco que la relación entre los gobernadores y el gobierno nacional no sea la mejor? Me preocupa. Me preocupa porque a mi ley le va a costar muchísimo hacer las cosas que hay que hacer. Tiene que haber diálogo. Tiene más fuerza que Macri. No creo que lo dobleguen tan fácilmente. ¿Querés que se va a firmar el pacto de mayo? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué lo crees? ¿De dónde llega el convencimiento? Porque a las provincias les conviene. Tengo gente conocida en provincias, en Córdoba, en Santa Fe, la están pasando muy mal. Y si no hacen algún acuerdo con el gobierno, las cajas se van a achicar cada vez más. Somos un país federal, bueno, que cada provincia se autoabastezca. ¿Qué cree que puede llegar a pasar en el pacto de mayo? ¿Puede firmarse? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sería una buena actitud de parte de todos que se firme. ¿Y cree que eso es viable? Porque hay que dialogar, hay que dejar el ego de lado. Es muy complicado, es muy complicado. Pero bueno, yo creo que si toman conciencia y quieren hacer las cosas bien, sí, se va a poder lograr. ¿Cómo crees que puede seguir la relación del presidente con los gobernadores? Viste que está un tanto distante. ¿Qué sé yo? El energúmen no hace lo que quiera, no respeta la constitución, no respeta las leyes, hace lo que le sale, ya sabemos de dónde. No hay nada que hacer. Desde siempre lo dijo. Siempre dijo que en la democracia no creía y así vamos. ¿Es imposible dialogar con el presidente? No hay nada que hacer, con él no se puede dialogar. ¿Crees que se va a firmar el pacto de mayo? No, no creo. ¿Por qué? Porque habrá alguien que se le oponga y eso no es así de fácil. Está entregando al país, está haciendo lo que él quiere y no hay nada que hacer, pareciera que no hubiera nada que hacer. Los sindicatos no hacen nada, estamos mal. ¿Va a tener los votos para aprobar la ley de bases? No lo sé, no tengo ni idea, no lo creo.